No resolveremos la violencia contra las mujeres mientras la impunidad continúe, mientras no les permitamos ser dueñas de sí mismas, de su cuerpo, mientras iglesias, congresos locales, sistemas judiciales, familias, las infantilicen a tal grado que las acosen, las criminalicen si deciden vestirse como prefieran o a no ser madres y ejercer su derecho al aborto. No lo resolveremos mientras sigamos repitiendo que hay formas para protestar sin grafitear monumentos, al tiempo que las cifras de feminicidios y violaciones se multiplican de manera alarmante. Nueve mujeres son asesinadas cada día, según la ONU, y de 2015 a la fecha se han contabilizado 3.200 casos. La violencia contra las mujeres se alimenta de ese machismo invisible que asimila las buenas maneras y permite que los hombres ganen más que una mujer por hacer lo mismo. No lo resolveremos mientras policías, fuerzas armadas, jueces, ministerios públicos victimizan a las víctimas de violación, mientras no existan protocolos para garantizar la justicia y la misoginia se relativice y se tome a chunga. La creciente ola de feminicidios comenzó con el asesinato de una mujer que quedó impune. No habrá transformación posible en México si no empezamos a resolver la alarmante violencia contra las mujeres.